Una estatua de Cristóbal Colón fue dañada por las personas que estaban adelantando esta marcha. Dicha estatua fue quitada de su estado original y destrozada totalmente en el piso. Para preservar el derecho a la protesta pacífica y la paz de los barranquilleros, le he ordenado a la policía que continúe identificando y judicializando a aquellos que cometen actos de vandalismo y terrorismo en Barranquilla. Esa no es la respuesta. La violencia solo genera más violencia. Es por eso que invito a aquellos pocos a despojarse del odio y con acciones positivas y propuestas construir el país que nos merecemos. ¡Vamos!